No se notará, ¿no? Una no había ido, ya me he mirado ahí, a ver por qué estaba hablando así. Porque es que ya lo... lo he visto todo, ¿no? Sí, ya lo veo. Sí, también a 2,79 también. Vienen bastantes. Bastantes protegidos, eso también está bien. Me he quitado el chocolate, me he quitado. La verdad que sí. Pero bueno, ahí se quedan. Ah, mira, este es cero azúcares añadidos. Pero no pone el precio porque debe ser gratis. Debe ser gratis. Yo no lo veo, el precio. ¿Tú lo ves? No, no está puesto. ¿Verdad que no? Hasta que no lo lleven mucho a la caja no vamos a saber. Pues calcula que por lo menos 1,40. Eso ya tirando rohetos, esos están bien, el negro también, son dos euros, pero son con azúcar y yo no quiero azúcar. No quiero azúcar en mi vida. Esos que le están declarando la guerra a las marcas blancas de levadura y solo quieren. Esa es la royal, hombre, que se ha metido por medio y ya está. No, 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 no. y estas crackers saladas también no porque tome azúcar está bien para hacer la horna pero no sé si tiene azúcar a ver si tiene azúcar y que luego lo vamos a abrir y lo vamos a poner ya no va a estar las cojo yo en la manita las sopas si ya hemos tenido mucha variedad nos vamos a otro lugar si ah mira el tomate cherry ya ha subido ya no están a 50 y pico ya están a 99 centimos vaya no aquí es o aprovechas en el momento tienes que aprovechar no lo ves igual aquí al siguiente no estoy viendo que no así a berenjena me gustaría hacer coca de esta que dicen aquí de recarta no para qué te lo doy si ya dijo que me cargaba yo con él no hay orégano ¿verdad? en planta no esto es perejil rizado creo que es no no me gustan las plantas que hay o esparrandangano oye estos espárragos ¿por qué son siempre tan carísimos? no lo sé pero mira con lo bueno es que están y lo bueno es que están muy caros y el ajo negro a mí que me explique a alguien qué es esto del ajo negro porque es la primera vez en mi vida que lo veo se está grabacionando ¿no? a ver si que es esto porque yo no sé qué es ¿qué es? un ajo negro si pero es que no sé es una cosa que no que no la tengo yo dominada no yo tampoco a cómo están los los champis pues laminados a 1,29€ que se ven más caros siempre y así enteros a 99 es que son especiales ¿no? si portobello portobello si pero ves como ya son especiales ya son más caros y es que eso es matemático vamos si te gusta la remolacha cocida a ti Karen o no es muy dulzada si es demasiado dulce bueno y yo para qué quiero remolacha si no quiero azúcar manda huevos pero tú crees que dos patos dos patas de pulpo pueden costar 6 euros tío crema de pimientos ah mira coge la A ¿no? ¿aprobamos? o no 1,39€ de 1,2€ no pues casi que no porque a saber qué es lo que lleva es que normalmente llevan ingredientes que hummus esto es con garbanzos ¿no? si ñoquis 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 ay mira son los negros podemos probarlo vale siempre he querido comer ñoquis es que dan paliza ¿eh? para hacerlos este o cogemos otro pero a nosotros nos gusta siempre cogerlo de sí este o cogemos otro pero a nosotros nos gusta siempre cogerlo de sí si lo voy a coger bueno ahora ya si vamos a tener que poner a entonces ya lo ponemos un poco más decente esto porque anda 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 anda, anda, anda anda, anda anda, anda, anda la madrimonera ahí no se va no, no, ya y aquí pues ya estamos que yo no entiendo por qué el pescado se está volviendo un se está volviendo un lujo el pescado se está volviendo un lujo se está volviendo un lujo esto que son doradas pero te cuestan dos doradas si no llega a medio kilo no llegan no llegan a ver no llegan y te cuestan cinco euros dos rodajitas de salmón te cuestan seis euros esto ya no pone ni lo que vale ¿qué vale esto? ah, vale, esto vale tres euros trescientos gramos cada cien gramos un euro ala, aquí los euros corren que da gusto el cerdo que no el respeto que no esto está de maravilla lo he comido mucho en mi vida pero ya ah, esto si lo quiero eh ah, ¿cómo es que salían a uno que es? treinta y nueve ¿cuánto pesan? trescientos sesenta gramos bueno, está bien está bien, ¿no? sí me gustan flautas que son pechos de pollo, ¿no? y queso sí pero son más caros bueno, están jacobos sí, porque son como kebabs o burritos hechos ya, ¿no? está bien, ¿no? vamos a cogerlo vamos a cogerlo jacobos de ave y esto no sé si cogerlo también esto va en a uno sesenta y nueve no sé si cogerlo ¿lo probamos? bueno, como quieras es pollo asado lleva tres quesos te tiene que gustar vale ahora vamos a... ah, mira, este es el pollo aliñado de estilo andaluz que decía aquella chica pues no lo sé sí sí, sí al estilo andaluz ¿qué es? 2,49 marinado al estilo andaluz quiere decir pues con especias y ajo y esas cosas de allí eso es el estilo andaluz pues no sé qué es lo que pone es que no pone lo que lleva eso tampoco es justo por eso dijo lo que dijo por detrás tiene que ponerlo seguro sí, vamos a ver raro es que no lo ponga por detrás sí aquí, mira, ¿ves? pechuga de pollo, aguasal fibra vegetal, cítricos droga de bucos, extracto especias correctores de acidez y tal bueno, especias especias viene de Toledo o sea, está hecha al estilo andaluz pero viene de Toledo ole ya está y este no baja este no baja en el albi está mejor vale a ver, a ver con la zona sí si te quieres mantener el joven y lo sano y lo sano sano dale dale espera no tenme hello kitty hello kitty has visto para los nenes este es el Little Tony se puede sacar mira 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 que ojitos le han puesto sí qué chico más guapo por favor sí ujuu has visto qué gambas más origines que qué gambas más originales bueno parecido a lo que vimos ayer en las dos mhm tenían también el café ah sí no me fijé el café viene del norte ya lo saben nada suiza sí mucho de ellos sí no todo pero ¿Tú crees que esto se puede aguantar? Este es con el centanguel 8 euros, ¿no? Qué mono, está muy bien por 8 euros ¿Y este la mandala? ¡Ay! ¿Tú crees? Podrían comprarle algo así a Weedal, ¿no? ¿Tú te crees? Pues sí, pues sí Esta es una pulidora ¿Qué vale el cepillo dental este? Nosotros ya tenemos Tenemos que comprarlo a recargas Pero aquí esta no es la marca nuestra Esta es Brown Oral-B Ah, Oral-B, perdón ¿Y esto qué es? Un soplete Soldador de gas con accesorios 20 euros ¿Qué vale la gente fina? Porque te piensas que ya, ¿sabes? Ya que tiene que chichar algo Anda ¿Y qué va? No entiende que existe nadie nada Ay, los pecos Es que son una tentación Esta sí que es una tentación Esta es la peor De toda la tienda, ¿eh? Yo no puedo Y además por diferencia Cogemos este Vale A ver Señalo, vale 89 céntimos esta sangre 99, sí No es una cosa que deberíamos cogerla Pero se coge bien Va con sal Pero es que están a precio de oro, tío No es justo Este siempre está bien Siempre está Está mejor de precio, sí, el Gouda El Gouda es uno de los más Sí Pero luego a nosotros nos gustan los duros esos Que aparte de que son Muy engordantes Esto es engordantes Una palabra nueva que me acabo de inventar Este es viejo Y este taco sale a 3 euros Que eso es suave Claro, como hay 500 gramos Pesa bastante, ¿no? Que haya medio kilo Sí, claro, sí Es que le falta poco 100 gramos, sí Pero pesa No, parece que haya medio kilo o más Perdón Bueno, vamos a ver Yo, qué pedazo de gambotas Ya ves Pues está muy bien esta gamba, ¿eh? A ese precio Es muy hermosa Sí Hola, otra vez con el pulpo Oh, qué rico Ah, los polos De los niños Para ahora es baby Banaoria baby 79 centímetros Y esto, ¿qué es? ¿Qué son, setas o qué son? Son variedad de 5 setas Pero no pone el precio ¿Lo ves a ver? Mezcla de setas ¿Esto qué es? No No, no Esto es indignante Mira, ¿dónde está? Está tapado Pero, ¿por qué? Mira Pues porque no lo ponen bien Así no Pues lo dejo ahí Pero, a ver, es que claro Como no lo escoge ¿Verdad? Déjalo Es que es una revolucionaria Es que esto Lo que no está, no está Ah, querías probar el arroz basmati, ¿no? Sí, pero no era de aquí Sí, pero no era de aquí Era de bolsa, ¿no? Seco Sí Bueno, no está en esta sección Está en el Lidl, me refiero Tres bases de pie Vale, coge ¿Eso para hacer oído? Vale ¿Tenemos que estar allí callado? Sí ¿Tenemos esas cosas que no tenemos que comer? Sí Ah, vale Me gustan las que lo que De pollo mismo, ¿no? Yo creo que sí Porque de que hay otro De la olla No De ibérica De queso Ah, de pollo A ver, esta es de pollo ¿Dónde está? Vamos a comer marrano hoy un poco Total Una buena idea ¿Tila tenemos, Karin? Tenemos tila, ¿verdad? Sí Las sopas están detrás, ¿no? Están en este pasillo No es O sea Están en este pasillo Sí Se metan los pantalones Están muy buenos, ¿no? ¿Qué es esto? Esto es lo que yo decía Otro día Talles de patata raros Que se le compró Una mujer a Fija ¿Puedes probarlas? Es que me pica la curiosidad No quería gastar más dinero Del que ya se ha previsto gastar Pero bueno, a ver Esto también Los churretes a mí En domingo no me los piques, ¿eh? Además están de oferta Mira Están a 79 céntimos Suena mucho a variar Eso pasa ¿Ah, no? ¿Te acuerdas, no? Ahí está Ah, es verdad Sí, ya estuvimos aquí por sopa Sí, ya miramos Madre ¿Para qué solo está la gallina blanca? Sí Pues nos vamos a la aldea Ya está Nos vamos a la aldea Como nos pilla el camino Vamos a mirar el basmati Y nos vamos, ¿no? Sí Mira, está rima y todo Ah, mira Sí, lo que sí quiero de aquí es Coca-Cola Coca-Cola Esta es la normal Esa no Quiero la de la casa Esta es, ¿no? Sí Una Esto ya será el vídeo completo Ya Sí De aquí ya subimos directamente Bueno, es 1,79 Que no es muy barato que digamos Pero bueno, está bien Para probarlo, ¿no? Sí Dicen que solo hervido ya está bueno Sí Era este que Es que no hay otro Pero es que este no era el paquete que enseñó la chica Ah, no, que es largo, sí, ¿no? Es largo Sí, es que el basmati Es largo, sí Sí Este es más pequeño Pero es que al final sale caro Sí Claro, claro No hay mucha diferencia Claro Es que no sé Es que prefiero ninguno Es que lo veo caro Y además nosotros el arroz nos sienta como Nada Pues ya, por aquí ya hemos acabado Sí Bueno Sí A ver qué tal Por aquí